Hoy es un día intenso, había muchas convocatorias hoy, pero se están cumpliendo sobradamente todas. Bueno, gracias por estar aquí. Esta sesión se dedica a algo así como qué demonios está pasando en Chile. Como sois gente de comunicación y o periodismo, se os supone informados y al tanto de que, no solo en Chile, sino en algunos otros países de América Latina y en algunas otras partes del mundo, está habiendo una especie de renacer de la protesta social, movimientos muy potentes, muy masivos y en algunos casos también algo virulentos. Está pasando algo. Está pasando en muchos sitios y en un sitio que es un poco emblemático, que es Chile, es un poco emblemático porque Chile era la buena noticia de América Latina. Siempre funcionaba más o menos bien, la gente votaba, la gente tenía partidos respetables, no movimientos populistas cuestionados en nuestra burguesa Europa. Chile funcionaba, Chile funcionaba, Chile tenía una economía que iba como un torpedo y de pronto descubrimos que Chile no estaba funcionando tan bien o que a la gente le parece, a la gente en Chile le parece que las cosas no estaban funcionando tan bien. De pronto emergen cosas que algunos especialistas, como uno que tengo a mi derecha, que es Alberto Mayor, que ya venía hablando de que el sistema podía estar llegando a su fin, el sistema, el régimen que la democracia chilena había heredado muy vigilada y muy tutelada de la dictadura anterior, que podía estar llegando a su fin porque impedía los cambios sociales que un país avanzado tiene obligación de emprender. Algunos otros especialistas, como el que tengo a mi izquierda, Héctor Cesta, que es un experto en el enfoque constitucional de este asunto, también habían señalado carencias constitucionales importantes en ese país que no estaban aflorando con la suficiente claridad y ahora afloran. ¿Y qué significa lo que aflora? Esto es lo que le hemos pedido que nos cuenten a estos dos expertos. La pregunta es qué pasa y qué significa lo que pasa. No tanto qué pasa porque esto nos lo cuenta más o menos la prensa, sino qué significa esto. Esto conduce a algún sitio, esto tiene algunas posibilidades de cambiar los modelos de política que estábamos padeciendo. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sirva para dar una salida? Esto es lo que le hemos pedido. Hemos pedido dos intervenciones no muy largas, entre 20 minutos y media hora cada uno, para que luego podamos debatir con vosotros a partir de lo que sabéis, de lo que habéis oído o de lo que queréis saber al respecto. Doy la palabra a Alberto Mayor, que es un sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, que seguramente nos describirá cuál es ese escenario que creíamos que funcionaba y de pronto manifiesta no haber estado funcionando. No es que ahora falla, es que no ha estado funcionando durante bastante tiempo. Por tanto, nos dará una perspectiva un poco sociológica. Mientras que Héctor nos dará un poco el desemboque político y constitucional posible para esta crisis que está viviendo Chile. Por tanto, cedo la palabra y los dos micrófonos a Alberto Mayor. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, comencemos rápidamente. El tiempo en estas cosas siempre apremia. Hace 10 años, en un proyecto de investigación, de una investigación grande, empírica, que estábamos haciendo en Chile, cosa a la que yo no me dedicaba, o sea, había sido básicamente porque nos había parecido interesante que estaba olvidado, una vieja perspectiva de cómo investigar la estructura social en América Latina y en Chile en particular, que había sido una perspectiva muy interesante y nos habían hecho estudios de ese tipo hacía muchísimo tiempo y los temas de desigualdad eran básicamente estratificación. O sea, estos ganan tanto, los siguientes ganan los siguientes, y así sucesivamente, y tantos vuelos al año los que viven acá, y tantos vuelos al año los que... y ninguno, por supuesto, los que viven más abajo, y así. Nos parecía que había que establecer un análisis distinto. Entonces hicimos una investigación grande, empírica. Yo me dedicaba a la teoría sociológica por entonces y tenía la problemática de que siempre había sido, aunque no me gustaba tanto, bastante bueno para las metodologías. Entonces quedé a cargo de la parte metodológica de la investigación y salimos a terreno. Un terreno enorme, más de casi 200 entrevistas cualitativas por todo Chile, dos encuestas probabilísticas de gran tamaño, grupos de discusiones, en fin, empezamos a salir. Y cuando estábamos en la fase de análisis de datos, yo llamo a dos de los investigadores más jóvenes y les digo, más allá de lo que estamos mirando, aquí hay algo raro. Algo que no sé qué es, pero me parece que es malestar social. Y empezó a mostrar lo que había. Empezamos a tratar de observar el malestar social. Ustedes comprenderán que el malestar social no se ve, no se pregunta en una encuesta. Son esas cosas amorfas que a veces las ciencias sociales tenemos que investigar. Y cuando el 2011 estalla el movimiento estudiantil, un movimiento muy grande en tamaño, muy inusual, decimos, y que da vuelta a todos los valores de la sociedad chilena. O sea, para decirlo en simple, en enero del 2011 todos los estudiantes politizados, organizados de Chile, del mundo universitario, estaban en contra de la educación gratuita. Y en mayo estaban todos a favor. Para decirlo en simple, en realidad, el 2 de mayo estaban todos en contra y el 15 estaban todos a favor. Entonces yo dije, esto es muy inusual. Y convoqué entonces a este equipo y les dije, miren, aparte de investigar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una observación diaria de lo que está pasando. Y vamos a investigar permanentemente y empezamos a salir con etnografía, en fin. Esa fue la investigación seminal que alguna de las cosas voy a mostrar, que es la clave a mi juicio porque esto, a mi juicio, 2011 constituye el inicio de un ciclo de crisis. Nosotros en Chile tenemos muchos terremotos, entonces sabemos mucho de sismología cualquier persona. En sismología significa que en el fondo hubo una fractura, quedó hecha la falla geológica y por tanto después cualquier sismo, quizás no tan grande, podía romper la falla y se iba a expresar muy intensamente. Pero ya estaba fracturado. Esa era la tesis que en particular yo estaba sosteniendo. Lo que pasa en el 2019 tiene una extrañeza aún mayor y por tanto merece un análisis muy, 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 muy parsimonioso. Esto no es un movimiento social. Esto fue un estallido. En 24 horas Chile literalmente pasó de ser un país que se comportaba como un país de la OCDE a un país donde la institucionalidad cualquiera, el Estado de Derecho, cosa que quienes conocen Chile saben que el Estado de Derecho es muy importante, Chile es un país legalista por completo. Eso se fracturó en 24 horas. Es muy raro. Vamos a ver entonces algunos antecedentes. El acontecimiento del 2011 yo hice una recategorización de una teoría que es la teoría del acontecimiento de Alain Badiou y trabajamos con una persona hace un par de años en separar los momentos. El acontecimiento es un momento disruptivo y llamamos momento cero el momento en que aparece un nuevo régimen de verdad, una nueva propuesta, una nueva forma de entender. Bueno, de alguna manera todo acontecimiento supone que aparezcan propuestas de regímenes nuevos de verdad. Entonces el 2011 y 2012 que es muy largo el proceso de conflicto, más intenso el 2011 pero muy fuerte también el 2012, supone un cambio radical en la historia de Chile y es que se cierra la coalición más exitosa de la historia que es la conceptación de partidos por la democracia y surge la nueva mayoría. La nueva mayoría no entra en detalle, fracasa, dura un año su proyecto y fracasa. Falla entonces el 2015. Aparece un momento cero o dos, una propuesta nueva. Surge de toda la diáspora que quedaba fuera del sistema político surge una nueva coalición política, el Frente Amplio. La verdad es que si uno lo mira con detenimiento desde que aparece hasta que falla probablemente son meses. Le va muy bien en las elecciones pero no logra conducir el proceso de crisis que era lo relevante del asunto, el proceso de crisis anterior, logra conseguir votos que no es lo mismo. Y el 2019 tenemos el acontecimiento 2 que es esta disrupción gigante, el estallido y su momento 0 que es el momento 0-3 de todo este proceso que es el proyecto constitucional que esto se va a referir con más detalle. Está Alejandro acá, Alejandro Osorio que es un investigador chileno y cito una entrevista que él hace a un empresario chileno, miembro de un importantísimo gremio empresarial hace un par de años cuando hizo el terreno y les quiero citar porque esto es alucinante. O sea, dice y este proceso referido a todo lo que estaba pasando desde 2011 partió con un discurso que dice mire hay que cambiar la constitución porque la gente no está contenta y yo creo que sería bueno identificar y en ninguna parte se identifica a ver cuáles son las cosas que hay que cambiar porque esto de decir lo que hay no es bueno entonces incendiemos todo y controlamos un mundo feliz es como una cosa absurda son como las utopías del pasado que ya mostraron que no funcionan. Bueno, lo que pasó el 18 de octubre fue exactamente esto exactamente esto no es bueno incendiemos todo y controlamos un mundo feliz con el pequeño gravante de que en ese proceso perdías 20, 25 mil millones de dólares entre infraestructura pérdidas de empleo en fin todo el asunto que está pasando las disrupciones sociales son muy improbables muy improbables porque todos somos cómplices del orden social todos perdemos algo cuando el orden social se desmorona por lo tanto esto es muy improbable y eso es lo interesante no que hubo gente policialmente que quemó 40, 50, 100 estaciones de metro que además era un emblema amado por los chilenos no, eso no es lo importante lo importante es que hubo personas de 60 años que todos los días usaban el metro que son personas conservadoras que ni siquiera les gusta la protesta y que aplaudían mientras los otros quemaban el metro eso es lo importante este ciclo de crisis entonces hay que distinguirlo también a partir de un elemento que Aristóteles plantea en su teoría de las crisis en literatura en la tragedia griega le explica lo siguiente dice la crisis es cuando acontecen los hechos por ejemplo Edipo se casa con su madre y mata a su padre eso es la crisis pero cuando Edipo se da cuenta es después de la crisis Edipo se da cuenta después y se saca los ojos eso se llama reconocimiento dice la crisis y el reconocimiento son momentos distintos normalmente decimos estamos en crisis no estamos en el reconocimiento y cuál es el problema que cuando uno está en el reconocimiento nació atrasado básicamente porque la crisis ya ocurrió esta es la estructura discursiva nosotros trabajamos bastante con análisis semiológico es un análisis muy simple pero bastante útil todos los que están en el lado izquierdo son están asociados son conceptos asociados y todos los que están al lado derecho son conceptos asociados también y son opuestos entre sí la palabra lucro el 2011 fue muy importante no entraré en detalles de cómo ocurrió pero la gente significó lucro como lo siguiente utilidad económica obtenida gracias a una simetría de poder que suponía una merma ética en la conducta de los empresarios y eventualmente o casi siempre una conducta ilegal que era impune gracias al poder que tenían a eso se le llamó lucro esta fue la razón por la cual que yo vengo del análisis de la teoría culturalista para mí me llamó mucho la atención porque un concepto que pasa a significar algo tan distinto al concepto original de lucro y que se da vuelta siendo el concepto más importante de un país como Chile un país neoliberal era bastante relevante pues bien lucro significaba privados bienes de consumo abusadores empresas élites desigualdad impunidad traición la gratuidad significaba lo público los derechos sociales las víctimas el estado la ciudadanía la justicia la sanción la ingenuidad el 2019 estado pasa a estar junto a empresa como parte de los abusadores esa es la razón por la cual políticamente es muy difícil resolver la crisis del 2019 porque el estado no está en el lado de la solución está en el lado del problema y el símbolo de eso es la policía chilena ustedes han visto eso mundialmente famoso el tema de las tesis que el estado el estado opresor es un macho violador esa idea de que el estado es parte del problema no estaba en el 2011 lo que significaba que tú podías hacer una acción política al respecto el campo semántico era corto en el 2011 era gratuidad y lucro que significaba abuso el 2019 el campo semántico es bastante más amplio y es bien sorprendente el campo semántico recorre 10 12 conceptos eso no es normal 10 12 conceptos significa que no tiene ninguno lo que sí está claro es que hay muchos conceptos de ellos que tienen que son cosas que en Chile son un poco chistes pero también crueldades un humor negro sexual el concepto el concepto de abuso había transitado que además está asociado en el 2011 la crisis parte antes de ser una crisis política parte con una crisis de la iglesia por un caso de abusos sexuales había transitado a juntar todo y la sensación de estar frente a una elite prácticamente pervertida que estaba abusando de las personas por ejemplo esto es un meme y en Chile pico es pene no entraré en muchos detalles pero ustedes comprenderán que lo interesante de una figura literaria como esta es que quien está sintiendo el placer no está haciendo algo particularmente placentero desde el punto de vista físico lo interesante es que está humillando a otro antes la gente decía en las entrevistas decía mira la verdad es que los empresarios y los políticos nos están culeando culeando bueno ustedes comprenderán lo que significa ahora te están metiendo que es imposible además es un imposible fártico el pico en el ojo o sea ya ni siquiera quieren quieren sodomizarme sino que sencillamente quieren divertirse y humillarme esa sensación de burla es parte importante de todo este proceso ese era Piñera ese es Sebastián Piñera presidente de Chile multimillonario 3 mil millones de dólares famoso por la evasión tributaria famoso porque su fortuna inicial se hizo literalmente con la quiebra de un banco que se lo llevó para la casa en los 80 en plena dictadura aunque tuvo el decoro después de votar que no si ustedes se fijan las aprobaciones de los gobiernos como promedio de cualquier año han sido bajaron radicalmente prácticamente la mitad desde 2011 en adelante los gobiernos tenían menos capacidad de gobernabilidad y miren esto aquí está todo el set de años donde hubo movimientos sociales importantes en Chile desde 2011 la energía del 2011 es alta el tema es definido pero expansivo la estructuración de liderazgo existe hay liderazgo Camila Vallejo ustedes recordarán por ejemplo fortaleza de los liderazgos muy fuertes los líderes tenían control sobre el movimiento el impacto institucional alto después de 2012 un movimiento más regionalista la energía es media alta los temas son claros pero no son expansivos son liderazgos de semiestructurados pero la fortaleza de los liderazgos son fuertes no muy fuertes pero son fuertes y el impacto es bajo el 2016 es un movimiento contra el sistema de pensiones la energía es alta la definición temática es muy clara no expansiva solo pensiones los liderazgos son estructurados pero son débiles y el impacto institucional es bajo a pesar de lo grande de la movilización el 2018 el movimiento feminista gran energía alta tema claro no expansivo no se fue a otras áreas desestructurados los liderazgos débiles la fortaleza de los liderazgos y el impacto institucional medio básicamente se incorporaron cuotas en distintos lados que se yo y el 2019 lo que tenemos energía muy alta la más alta conocida en la historia de Chile de hecho la definición temática es difusa y expansiva nadie sabe de qué estamos hablando estructuración de liderazgo desestructurado no hay líderes no hay líderes fortaleza el liderazgo débil si aparece alguno muere a los 5 minutos y el impacto institucional muy alto estas cosas no pasan entonces sociología es una extravagancia total estas cosas no pasan se había negado históricamente la tesis del malestar desde que apareció en el año 98 apareció un informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo una investigación grande y dicen hay malestar en Chile el gobierno que financiaba el estudio les dijo la palabra malestar no va a importar entonces se llamaba el malestar de la modernización y pasó a llamarse las paradojas de la modernización y adentro se redujo a la mitad la palabra malestar para que no molestase un importante sociólogo de la concertación que fue ministro de la concertación ministro de educación decía al respecto que los cuatro argumentos sobre el malestar los cuatro estaban equivocados que no había tal cosa como el malestar es decir decía lo siguiente se rebaten los cuatro argumentos presentados por los sostenedores de la tesis del malestar y es que ni las desigualdades sociales existentes ni las políticas de gobierno ni la supuesta frustración con la transición democrática ni la sobrecarga de incertidumbres subjetivas pueden alegarse en favor de la tesis del malestar y esto quedó escondido formalmente la tesis contraria con intensidad es la que aparece la que planteo yo en el 2011 en una reunión que era una conferencia después se publica en el libro en el 2012 pero lo doy en una conferencia y era el siguiente los desequilibrios generados por el modelo económico en Chile suponen una merma de legitimidad de la institucionalidad política y de la operación del modelo económico de tal magnitud que se ha generado una fractura de gran tamaño solo resta esperar un conjunto de años en ese momento yo calculé cinco más o menos para que esa fractura diera lugar al derrumbe cayendo en ese acto tanto el modelo como los fundamentos políticos que lo sostenían los fundamentos políticos son el orden político transicional la constitución de Pinochet y el elemento de modelo es las políticas monetaristas o neoliberales que Chile siempre fue el más y luego complementé porque en realidad era lógico y obvio pero no lo puse en ese momento que en realidad eso suponía que toda la élite que estaba a cargo de esta gestión de la transición caía en el acto y por tanto ya había ocurrido el hecho de que estábamos viéndolos a ellos vivos pero muertos ¿qué fue lo que pasó en 2019? bueno pasó que subieron el metro 30 pesos para decirles a ustedes qué significa eso significa algo así como 0,03 euros cosas que pasan todos los años todos los años se sube el metro 20 pesos 30 pesos eso fue lo que pasó y los estudiantes escolares el gobierno había decidido no enfrentarse con los universitarios sino que enfrentarse con los escolares los escolares habían comenzado de 15 años 16 años a ir a hacer evasiones al metro no pagar el metro pero eran evasiones festivas no se subían ni siquiera al metro se saltaban los torniquetes bajaban al andén volvían a subir y se iban el metro consideró esto un insulto y decidió reprimirlo y puso policía y cerraba puertas abría puertas empezó a hacer toda una gestión y los chicos iban a la otra estación y a la otra estación y a la otra estación y el gobierno les contestaba pero qué les pasa a ustedes no les subimos el pasaje porque los chicos pagan un pasaje desdiferenciado qué les pasa les subieron el pasaje mis padres decían ellos ya pero son 30 pesos y ahí vino la respuesta clave los chicos empiezan a decir no son 30 pesos son 30 años entonces por qué una sociedad de pronto convierte 30 pesos en 30 años esto es lo que llamamos la conducta que vimos el 18 de octubre y 19 de octubre fundamentalmente pero de ahí para adelante la verdad todos los días es lo que llamamos en psicología infantil un muchacho una muchacha desregulado un instante de desregulación una disrupción que se define como trastorno explosivo intermitente desafiante frustrado impulsivo y desproporcionado todo eso estaba pasando pero estaba pasando por algo yo me pregunto a un psicólogo qué sugiere frente a eso hágale cariño al niño no fue lo que hicieron básicamente siempre se pensó que Chile no cumplía ninguna variable de riesgo de fractura social ahí he sistematizado 14 razones por las cuales se fracturan las sociedades de acuerdo a la literatura mundialmente existente la verdad no entraré en detalle la presentación que da para ustedes Chile cumplía las 14 por lo tanto no se había deseado observar aquello el evade pasa a ser uno de los conceptos más importantes al principio el primer día es evade para evadir el metro pero además evadir todos los pagos que tienes que hacer evadir en Chile se paga todo y Chile despertó ahí estaba el contenido emancipatorio la gratuidad de 2011 tiene que ver con evade porque evade es gratuidad pero que no lo hace el Estado lo hago yo y había lo que llamaríamos en sociología un trastorno un desequilibrio normativo porque la gente dice cosas como esta evade como Piñera cuando tu elite política tu elite económica ha estado sometida a numerosos casos de delitos que no han sido sancionados o sea la Piñera hacía dos meses o menos un mes había tenido que pagar las contribuciones de una casa que tiene en la playa que hace 30 años no pagaba estamos hablando que se yo unas contribuciones que costaran 100 euros el año tiene 3 mil millones de dólares las pagó pero no los 30 años negoció y pagó dos negociando siendo presidente entonces era una suma de factores el desequilibrio normativo se nota muy bien en esta pizarra que alguien pone fuera de su casa y que se transforma en uno de los emblemas también de la movilización estamos peor pero estamos mejor porque antes estábamos bien pero era mentira y no como ahora que estamos mal pero es verdad ese es un desequilibrio normativo esta chica dice en Chile hueás significa cosas son tantas hueás que no sé qué poner dice o sea el motivo de la protesta era inexacto impreciso porque era todo y los gobiernos no saben tratar con el todo los gobiernos saben llamar al ministro sectorial no saben los economistas miraban lo siguiente para saber cómo estaba de salud Chile el crecimiento económico el equilibrio fiscal la deuda del país el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano Chile en crecimiento equilibrio fiscal deuda e índice de desarrollo humano era un país espectacular en desigualdad estaba mal pero todo lo demás era espectacular lo que no miraban era la capacidad de consumo de los hogares las expectativas económicas el equilibrio doméstico los ingresos versus los egresos de las casas y el estrés financiero de los hogares esto es muy importante porque Chile al ser una sociedad neoliberal es una sociedad de consumo y por tanto tú defines tu posición en la sociedad de acuerdo a lo que compras resulta que si uno mira los datos de la encuesta de presupuestos familiares del percentil 1 al 78 o sea el 78% de los chilenos no llegaban a fin de mes con lo que ganaban y esta encuesta contempla todos los gastos pero no incluye deuda y luego el resto de los grupos tiene superávit casi todos los superávit son ridículos el primero un euro el segundo dos euros y así hasta llegar 20 euros tenía superávit de 20 euros sin contar la deuda y lo único que tiene superávit importante ustedes ven ahí es el primer decil el 1% más rico y la deuda la deuda había crecido como porcentaje del gasto del hogar había crecido desde el 19% en el 2007 luego había bajado del 2014 a 14% y había subido a 28% se había duplicado en 3 años el 2017 los bancos salieron a colocar y entonces ¿cómo se financia el aumento de deuda normalmente? se financia con un alto crecimiento si el país crece al 4% al 5% la máquina más o menos anda pero si el país tiene un momento lento se hace muy difícil ¿qué es lo que debiera hacer un ministro de Hacienda y decir bueno ¿saben qué? no gasten mucho porque hay que petarse la cintura pero ¿qué hacen los ministros de Hacienda en el neoliberalismo? dicen no porque en el neoliberalismo el consumo es una de las variables que mueve la economía hacia arriba siempre es allí un 40 o un 50% más alto el crecimiento del consumo que el crecimiento del país y por tanto dicen si yo no tengo un 6 o un 7% de crecimiento en el consumo el país no crece al 3,5 entonces ellos empujan y dicen no se preocupen esto va a mejorar en un momento nada más siga vamos usted puede Chile es un país caro y aquí hay variables que son cruciales en todo esto costo de educación superior la universidad por ejemplo entre 2.000 euros anuales y 6.000 euros anuales incluyendo las públicas nota al pie pensión media 260 euros ingreso hogar en 2018 600 euros hogar de 4 personas promedio 600 euros un país de 25.000 dólares de per cápita gasto en salud 6,4% del ingreso hogar uno de los más altos en el mundo fundamentalmente por el precio de medicamentos pero Chile tenía un gasto público ejemplar está por debajo de todos los promedios en el mundo acceder al seguro de cesantía es un tremendo problema si uno va guardando un fondo cuando cotiza a su fondo de pensiones y ese fondo le sirve a uno para cuando está cesante sin empleo pero ese fondo es muy pequeño por lo tanto lo que te llega es ridículo son que se yo 80, 100 120 euros no es realmente un fondo importante y si se acaba el Estado si cumple una serie de condiciones como 14 para ser preciso te entrega entonces una ayuda por un par de 6 meses entonces ¿qué miraba la elite para ver si estábamos sanos o enfermos a nivel de carácter más político? decía el nivel de felicidad de la gente la participación electoral la evaluación de personajes públicos hay un par de líderes que están marcando bien participación electoral bueno todas estas variables eran mediocres no eran terribles pero eran mediocres pero no miraban las cosas más graves la legitimidad de las instituciones el poder de la elite política versus la elite económica el poder de la elite económica en Chile es mucho más alto que la elite política y la intensidad de la política la sociedad chilena estaba basada toda la transición en políticas de baja intensidad se aumentaba el conflicto social se aumentaba el peso de la política se hacían muchas reformas todo se arruinaba el sistema estaba hecho para que nadie hiciera nada pues bien y en términos morales ¿qué miraba la elite para saber si estábamos sanos o enfermos? nada lo que no miraban era la sensación de injusticia de la gente que estaba clara en muchos estudios vean latinobarómetros vean cualquiera de ellos y eso tenía que ver con tres variables fundamentalmente cuando uno lo revisaba cualitativamente la impunidad las élites no eran sancionadas o sea el 2011 en medio de la crisis la encargada de grandes contribuyentes del servicio de impuestos internos renuncia diciendo que a ella le da vergüenza trabajar allí porque nunca le ha llegado una denuncia de impuestos internos contra un gran empresario y que siempre le llegan a pequeños empresarios y dice yo no voy a seguir acá porque yo sé que ellos están evadiendo impuestos y me parece insólito la impunidad en Chile le llamamos pituto a esto de conseguirse los empleos a partir de transacciones de poder en fin y la desigualdad la traición y la burla la burla aquí tengo una selección no voy a leer todas pero una selección de frases emblemáticas que en los últimos meses había dicho el gobierno los ministros fundamentalmente que eran ridículas y la gente dijo pero esto es ¿qué me está diciendo? cuando subieron al metro dijeron pero mire si usted se sube al metro antes de las 7 de la mañana el metro va a estar más barato que antes y si usted se sube de vuelta después de las 8 y media de la noche también va a estar más barato que antes o sea usted puede ahorrar dinero si está 12 horas fuera de casa sin contar transporte entonces la gente dice bueno pero esto es una broma el ministro de Hacienda dice aprovechen este mes que ha bajado 3,6% el precio de las flores y lleven una flor a su familia unas cosas ridículas sí sí aquí a poco sí lo que los economistas no entienden es que la ciencia la economía no es una ciencia solamente sino que en todas las sociedades de la historia hay un problema moral y esto y aquí termino tiene que ver con una cosa que antropológicamente se llama el potlatch les cuento cómo es esta fiesta esta fiesta ocurre de distintas maneras en todas las sociedades pero en la que está más formalizada y estudiada es en las sociedades norteamericanas tribales en las tribus norteamericanas canadiense y Estados Unidos se encontró hace 120 años una fiesta que consiste en lo siguiente llega fin de año estamos a diciembre ¿cómo nos fue en el año? bueno yo tengo excedentes me fue bien gané dinero eran bienes no era dinero pero no importa entonces aquí tengo parte de mi excedente yo digo bueno el 30% de mi excedente lo pongo al medio de la tribu hagan lo que quieran con él y la gente lo quema lo rompe tú demuestras que los bienes no son importantes demuestras que lo importante son las relaciones entre las personas luego otro 20% tú dices y este 20% lo voy a regalar a las personas que les fue mal este año por infortunios en fin se lo dan esas personas ¿qué tienen que hacer? ¿agradecer? no por ningún motivo lo que tienen que decir es insultarlo decirle ¿pero cómo me vas a regalar esto? qué vergüenza lo que me estás dando es una porquería no, en serio es bastante bueno mira la verdad que tienen su mérito o sea no vas a ver cuando yo tenga excedente cómo yo te voy a dar una cosa que valga esto no vale nada pero me lo llevo o sea me lo llevo pero pero no vale nada el potlatch es un sistema por el cual aquellos que tienen menos tienen derecho a despreciar al que tiene más y el que hace un potlatch grande que la gente se da cuenta que fue relevante al año siguiente le dan poder el origen de las instituciones políticas viene del potlatch cuando una sociedad se queda sin instituciones como pasó en Chile después del 2011 que se fracturaron las instituciones y cayeron 25 30 puntos porcentuales en su aprobación lo que pasa es que la desigualdad queda desnuda en muchos países los millonarios tienen potlatch de hecho en Estados Unidos es bastante normal que los millonarios el 50% de la fortuna se va a fundaciones además tengo una fundación privada que va al otro 30% de la fortuna y qué sé yo y tienen algún control sobre esa fortuna pero igual a veces no pero resulta que en Chile eso no existe tú hablabas de para que ustedes sepan Chile no se mueve prácticamente desigualdad antes y después de impuestos entonces tú hablabas de que se moviera la desigualdad después de impuestos y era imposible y quien tiene de todos los empresarios en Chile y todos los políticos en Chile quien tiene menos potlatch es famosísimo por eso es el presidente es una persona que todos se ríen de él porque ya pasa ser chistoso pero efectivamente si hay una crisis económica mundial que tiene 3 mil millones de dólares él deja de comprar bebidas gaseosas en la casa y es cierto entonces es una locura ocurre la crisis y él no ha sido capaz de dar nada socialmente nada el neoliberalismo tiene una inestabilidad normativa una inestabilidad antropológica está basado en combustionar para el desarrollo de la economía todos los valores todas las normas sociales toda la política y cuando estalla como pasó en Chile lo que nos queda es una sociedad rota la gente por diferencias pequeñas empieza a odiarse una un modelo derrumbado pero sin ningún proyecto para poner encima no hay un proyecto de sociedad económico que esté para decir vamos por acá y una política inútil y gran parte de los desafíos entonces de la salida es que la política no puede ser inútil pero la gente no le hace caso a la política y gran parte de los desafíos de transformación de Chile incluyendo dentro constitucional es lograr que la política logre sostener esos procesos cosa que no va a ser fácil en esas condiciones vale muchas gracias paso directamente la palabra a Héctor Testa para que nos dé su perspectiva antes que todo agradecer mucho la invitación de la Universidad Castilla-La Mancha y la presencia y interés de todos ustedes por saber un poco más de lo que viene pasando en nuestro país lo primero que quisiera decir es que si bien se me ha presentado como un experto en derecho constitucional soy de los muchos de las muchas que hemos estado por años intentando construir condiciones de impugnación a la política y al modelo de sociedad que se ha instalado en nuestro país desde hace décadas y que por lo tanto tomándome las palabras de Pepe qué demonios está pasando en Chile entre otras cosas está pasando algo que muchos hemos anhelado por años y años y que venimos pujando de distintas formas porque nuestro pueblo de Chile como decía el lema que se ha hecho famoso para conocer esta revuelta despertara despertara un letargo que nos ha tenido viviendo en una de las sociedades más desiguales y más con mayor profundidad la instalación del modelo neoliberal en el mundo lo segundo que quisiera decir es cuando tiene que ver con el título de esta actividad que decíamos que es una revuelta una gigantesca revuelta popular que ya va en su día 46 47 al principio cuando esto estalló el día viernes 18 de octubre como señala en parte Alberto venía unas movilizaciones de hace varios días y semanas quizás estirándolo un poco más de meses encabezado por el movimiento estudiantil secundario y en los últimos el último par de semanas habían construido habían impulsado una movilización relativa al alza en el pasaje del metro que bueno en la semana de ese día viernes 18 de octubre se fue fue tomando cada vez más fuerza y que y que estalla ese día viernes con una fuerza popular inusitada ese mismo día el gobierno decreta el estado de excepción constitucional de emergencia que es algo que detallaré más adelante y la gente se vuelca a las calles se vuelca a las calles desacatando resistiendo ante la presencia de los militares en las calles cosa que era altamente insospechada tan solo el día anterior si es que alguien el día jueves hubiera dicho que iba a estar una revuelta el día el día posterior hubiera sido tratado como loco pero ya 46 47 días de transcurrido ese suceso esto ya no es solo una revuelta sino que es un suceso histórico digamos inédito de la historia de nuestro país y ya toma unos ribetes que podría decirse podrían ser incluso catalogables como un proceso quizás revolucionario revolucionario en el sentido de que apunta a la transformación generalizada de los marcos en los que se ha desarrollado nuestra sociedad desde hace cuarenta y tantos años desde la instalación de la dictadura militar y la instauración del modelo neoliberal en Chile y la otra mención que se hace en el título de esta actividad tiene que ver con lo constituyente que es lo que yo más voy a desarrollar la revuelta ha puesto sobre la mesa la exigencia de un cambio constitucional total no solo una reforma constitucional sino que la redacción de una nueva constitución yo voy a explicar por qué hemos llegado a este punto cuáles son las características la importancia que tiene la constitución vigente para entender la amplitud radicalidad y profundidad de lo que viene pasando en nuestro país en las últimas semanas lo primero decir que la redacción de la constitución de 1980 se da en el contexto de la dictadura militar que encabezada por el dictador Pinochet que transcurre entre los años 73 y 1990 esta dictadura a diferencia de las otras dictaduras y regímenes dictatoriales autoritarios que asolaron nuestro continente durante las décadas de los 60 y los 80 tiene la particularidad que en el caso chileno logra instalar un modelo de manera altamente sistemático y profundo en un contexto global donde se puede perfectamente decir que Chile es un pionero en esta instalación neoliberal a mediados de los 70 surge por diversas desde diversas dimensiones una impugnación de las élites a una respuesta de las élites que tiene que ver con el desmonte de los consensos sociales políticos y económicos que se habían instalado en el mundo después de la segunda posguerra mundial o en algunos lugares antes de ello pero que tienen que ver con políticas de un de un estado o de un espacio público que se intenta hacer cargo de un sinnúmero de dimensiones de la vida social de cada uno de los países a nivel global eso se expresa en los referenciales gobiernos de Margaret Thatcher en el caso del Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos y con anterioridad a eso como un documento que es importante señalar el documento de la comisión trilateral de un informe que se redacta a cargo encargado por las élites globales que señala que uno de los problemas de los regímenes políticos tiene que ver con la sobrecarga de demandas y de exigencias sociales y que por lo tanto había que desmontar la posibilidad de una política que se hiciera a cargo de ello entonces hay todas las políticas de privatización de mercantilización y de instalación de una democracia de baja intensidad como señaló recién Alberto las condiciones para esto fueron excepcionales para el caso chileno una dictadura con altísimos niveles de terrorismo de Estado que había puesto fin a un intento de construcción de una vía chilena socialismo como se señalaba por parte del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular y que desde muy temprano elaboró redactó un entramado jurídico institucional un entramado de poderes que se expresa en un sinnúmero de decretos leyes es decir de decretos dictados por la Junta Militar donde se empiezan a regular numerosas áreas como el Estatuto de la Inversión Extranjera desde donde se dicta el nuevo sistema de pensiones de administradoras de fondos de pensión privado los códigos laboral tributario de agua de minería un conjunto de paquetes de legislativos que de leyes orgánicas constitucionales que en las últimas semanas de la dictadura redactan se redactan a última hora y que configuran un entramado jurídico institucional que en lo sustantivo sigue hoy día vigente eso es lo primero que hay que entender no solo la constitución que tenemos es la constitución redactada en dictadura de manera unilateral por una comisión designada o por la Junta Militar sino que hay un conjunto de normas que si bien han sido reformadas en algunos aspectos en lo sustancial siguen estando vigentes hoy día uno de los cantos que se repite mucho en esto en esta semana un canto que viene de antes dice esto no es un gobierno es una dictadura son puras leyes de la dictadura de Pinochet la constitución de 1980 la importancia que tiene es que es el pilar es el núcleo desde donde la resistencia de esa institucionalidad de esa legislación ha logrado perdurar en el tiempo si bien es cierto ha sido objeto de un sinnúmero de reformas más de 50 reformas constitucionales sobre todo agrupadas en dos grandes paquetes de reformas constitucionales el primero en 1989 derivado de la negociación entre un sector de la oposición y la dirigencia de la dictadura y el segundo gran paquete de reformas en el año 2005 en una reforma constitucional que acuerda al presidente Ricardo Lagos con la con la derecha con la derecha pinochetista logran quitarle a la constitución algunos aspectos digamos excesivos algunos totalmente impresentables como imaginen ustedes que recién en el año 2005 se quita la institución de los senadores designados es decir senadores designados por algunas altas autoridades y dentro de las cuales estaban designados por la fuerza armada y eso es que cuando pinochet es detenido en londres por una orden de detención dictada desde acá desde una causa que llevaba el juez Garzón pinochet estaba como senador vitalicio esto fue en el año 99 la dictadura sale del poder ejecutivo el año 90 pinochet permanece hasta el año 98 como comandante en jefe del ejército pasa a senador vitalicio dentro de un sinnúmero de amarras institucionales que perduraron años y años y que le dieron un enorme poder de resistencia a las fuerzas pinochetistas dentro de el proceso de transición a la democracia entonces en esta en este modelo del modelo por así decirlo Chile es algo así como el modelo del modelo neoliberal como reciñaba Pepe al inicio es el país donde las élites regionales y globales han puesto siempre como ejemplo como referencia a seguir para la implementación de políticas de orden neoliberal que hasta el día de hoy son la digamos la pretensión de una buena parte de las élites del mundo y que se caracteriza por una por un ultracapitalismo marcado por la por una muy profunda mercantilización de todas las esferas de la vida de individualización de pérdida de todo sentido colectivo y de privatización de áreas que antaño se habían considerado como propias de la esfera estatal o del ámbito público los gobiernos de la concertación que se instalan a partir del año 1990 y que perduran hasta el año 2009 perfeccionan profundizan ese proceso y lentamente progresivamente surge desde el mundo social desde extramuros de la institucionalidad un creciente descontento un creciente malestar y progresivamente una impugnación social y política a esta realidad progresivamente eso también va tocando no solo demandas sectoriales sino que va cubriendo también el entramado constitucional y legislativo que les mencionaba recién cada vez más las movilizaciones sociales que se van levantando van tocando no solo demandas sectoriales sino que van abordando cuestiones que son los pilares centrales del modelo y ahí tenemos sabio es muy conocido los procesos de movilización estudiantil algunos lo recibe Alberto en el año 2002 en el año 2006 en el año 2011 pero entre medio todos los años prácticamente hay movilizaciones estudiantiles tenemos la impugnación que hace el pueblo mapuche que bueno eso viene antes del modelo neoliberal que tiene que ver con un signo del colonialismo que han padecido todos los países de nuestra América tenemos luchas socioambientales en un país que se caracteriza en su matriz productiva por ser una economía altamente extractivista de recursos naturales y que deja altas consecuencias socioambientales para los territorios donde se enclavan estas actividades tenemos el último rato la demanda relacionada con el sistema de pensiones con gigantescas movilizaciones de más de un millón de personas en el año 2016 2017 y los últimos par de años las movilizaciones más grandes encabezadas por el movimiento feminista eso en un creciente proceso de politización y movilización popular que es el antecedente directo de esto y que se va alimentando además de un progresivo descaro y como recién Alberto una progresiva burla y una dinámica de abusos de parte de la elite que empieza no solo a cometer actos muy muy descarados de corrupción que empiezan a cuestionar esto que decía se señalaba al principio de un país donde las instituciones funcionan cada vez va quedando más claro fue quedando más claro que las élites estaban forzando la constitución y la legislación vigente violándola abiertamente en muchos casos y taponeando todo tipo de control o de justicia institucional en relación a este forzamiento torcimiento de la legislación vigente tanto por parte de la elite política como por parte de la elite económica para recién algún ejemplo relacionado con una de las demandas más importantes de todo este tiempo con la cuestión educacional la legislación orgánico constitucional relacionada con la educación prohibía el lucro en la educación superior cuando todo el mundo sabía que en las universidades privadas que han ido cada vez más tomando terreno quitándole terreno a la educación pública todo el mundo y era muy notorio todo el mundo sabía que había un lucro exorbitante en ella y el último rato lo que les reseñaba con casos de corrupción abierta de complicidades público-privadas donde hay casos donde se ha comprobado que desde gerentes de empresas desde la alta generación de empresas se dictaban leyes correos filtrados donde políticos le daban cuenta de sus labores a los grandes poderes empresariales en leyes muy significativas muy cruzales como la ley de pesca como la ley que la legislación que regula la propiedad de los recursos naturales etcétera y bueno una demanda constitucional que en el año 2011 se podría decir que el año 2011 genera un hito de inflexión porque el movimiento social logra romper logra superar todo el bloqueo político y el bloqueo comunicacional que es otra cuestión muy importante señalar Chile es uno de los países con mayor concentración de los medios de comunicación masiva que hay en nuestro continente posiblemente en el mundo entonces el bloqueo mediático ante todo este proceso de movilizaciones de protesta social ha sido muy muy grande y se mantiene hasta el día de hoy pero el año 2011 se logra rebasar esa frontera y en un proceso de movilización que dura 5 o 6 meses con gigantescas marchas y concentraciones de prácticamente todas las semanas de 200.000 300.000 personas en Santiago y otras tantas centos de mil en el resto del país y se instala esto en el gobierno de Piñera entre 2010 y 2014 el primer gobierno de Piñera en el 2014 en el 2013 se elige por segunda vez Michel Bachelet ya con una coalición ampliada ya no es la vieja concertación sino que se le renombra con el nombre de nueva mayoría que es básicamente los partidos de la exconsertación más el partido comunista para hacer una analogía sería algo así como el PSOE más izquierda unida acá y que intenta tomar la demanda constitucional con un proceso se le llamó proceso constituyente pero más que un proceso constituyente fue un proceso de consulta a la ciudadanía una consulta restringida donde participaron 200.000 personas en unos encuentros autoconvocados pero todavía bajo una falta de voluntad política que implicó el entrampamiento y el bloqueo de las reformas constitucionales que podían eventualmente permitir la redacción de una nueva constitución y había cuenta de la derrota de los intentos reformistas de la segunda derrota del intento reformista de Bachelet porque ya en el año 2005 Bachelet había instalado la necesidad de ser una mezcla entre cambio y continuidad pero en el transcurso de su primer mandato y también en el de su segundo mandato la continuidad se impuso con creces frente al cambio y eso hizo que bueno surgiera una alternativa política muy facilitada por quizás la reforma institucional la reforma constitucional de mayor significación que ha habido en todos estos años en relación a la constitución del 80 si tomamos la constitución como en su entramado orgánico en cómo se configuran los poderes del estado la principal reforma fue el cambio al sistema electoral para elegir parlamentarios que con anterioridad nosotros teníamos un sistema binominal que básicamente consistía en hacer prácticamente imposible la entrada al parlamento de una tercera fuerza entonces el congreso estuvo durante todo este tiempo compuesto solo por los partidos de la coalición de derecha de los sectores políticos que estuvieron en la dictadura más la oposición moderada a la dictadura aglutinada en la concertación de partidos por la democracia como se le llama por primera vez eso se transforma y entra al parlamento una pluralidad algo mayor como reseñaba Alberto con la entrada del frente amplio al congreso pero también con dada la insuficiencia de los intentos reformistas de la nueva mayoría con una nueva victoria de Sebastián Piñera eso en un contexto de permanencia de una altísima abstención electoral desde el año 88 en adelante hay que explicarlo un poco el año 1988 bajo dictadura se abren los padrones electorales para votar en el plebiscito del sí al no frente a la dictadura y ahí se inscribe una buena parte del pueblo chileno pero posteriormente y debido al sistema electoral que había que era de inscripción voluntaria voto obligatorio las personas las nuevas generaciones que íbamos cumpliendo 18 años no nos inscribíamos mayoritariamente en los registros electorales porque había un rechazo muy visceral frente al modelo de democracia pactada y limitada que se había instalado entonces fue la participación electoral cada vez reduciéndose en número y en proporción hasta la última elección presidencial que fue la primera en que eso tiene un cierto repunte tiene un cierto repunte básicamente por la entrada de un nuevo doctor que es el Frente Amplio por las condiciones electorales que mencionaba recién que se cambió a un sistema de inscripción automática es decir uno a los 18 años empezó a estar inscrito en los registros electorales y voto voluntario eso es la primera vuelta electoral y en la segunda vuelta electoral donde Piñera le gana al candidato a la nueva mayoría también hubo una entrada de un electorado que concurrió a votar a raíz de la amenaza o de una campaña muy fuerte en términos mediáticos que tenía que ver con que como había se había izquierdizado el escenario con la entrada al Frente Amplio y como el candidato de la nueva mayoría estaba más tendencialmente inclinado hacia la izquierda eventualmente decía lo medio de comunicación y la derecha nos encaminamos a una a una chilesuela como se le llama a un escenario de confrontación de polarización política en algo que es bastante similar en casi todos los países del continente y aquí también que cada vez que se levanta una fuerza alternativa se la trata de demonizar y dentro de esa demonización está su la analogía con la situación en Venezuela pero lo cierto es que aquí se fueron acumulando un conjunto de estallidos de descontentos de malestares por decirlo bajo como decía ahí el cartel son tantas hueás que no sé qué poner en el cartel y que estallan con esta gota que rebalsa el vaso de una de un alza marginal en el precio del paseo general entonces ¿qué pasa? con este proceso una vez que estalla la revuelta el gobierno responde como reseña al inicio con una respuesta militarista frente a la revuelta dicta un estado de sección constitucional estado constitucional de emergencia que se había utilizado anteriormente pero solo para casos de catástrofes naturales en particular terremotos lo cual implica la sacada de los militares a la calle y ya desde ese mismo día del mismo sábado 19 de octubre lo que hay es un desacato masivo de amplísimas franjas de la ciudadanía a la presencia de los militares una reacción que un historiador muy renombrado en Chile caracterizó como una especie de respuesta emancipadora libertaria del pueblo chileno frente a la aparición del trauma histórico que le significaba volver a ver a los militares en las calles un trauma intergeneracional que terminó por desatar todas las rabias y las indignaciones populares y que le dieron una fuerza inusitada a esta revuelta respuesta militarista que se hace incluso forzando la letra de la regulación constitucional y de la ley orgánica constitucional que regula los estados de excepción es decir lo que aquí ha habido es un gobierno que ha tomado medidas totalmente violando la regulación de los estados de excepción constitucional el detalle de eso es muy largo pero por una parte se han tomado acciones que tienen que ver más con la constitución de 1980 regula cuatro estados de excepción hay dos que son más agravados que son más fuertes que son los casos de guerra interna y externa que son los estados de sitio y de asamblea y hay otros dos que son más tenues en la cantidad de derechos y de limitaciones a los derechos que se pueden hacer en virtud de ellos que son los estados de catástrofe y de calamidad y aquí lo que se hizo fue dictar un decreto de estado de excepción constitucional de emergencia tomando medidas que son más propias de un estado de sitio y no solo eso sino que el presidente de la república que no es cualquier analista que sus comentarios públicos no son no son cualquier cosa en cadena nacional dijo muy solemnemente que estábamos en una guerra no lo decía de forma alegórica había sacado a un militar a la calle y estaba declarando una guerra eso en un contexto además de violaciones graves masivas y sistemáticas a los derechos humanos estamos hablando de hasta esta fecha 250 personas que han perdido ojos 1.900 personas están encarceladas en este momento por hechos relacionados con la revuelta aproximadamente unas 20.000 han pasado por detención la cantidad de heridos oficiales según el instituto nacional de derechos humanos que es la instancia de derecho humano oficial parte del estado de chile un organismo autónomo pero parte del estado de chile asciende heridos atendidos en lugares de atención pública de salud asciende a más de 6.000 personas eso sin contar la cantidad de personas que ha sido atendida en las en tiendas no oficiales en los propios lugares de movilización social se han instalado se han puesto lugares de atención para atender ahí mismo a las personas que están que están en en muchos lugares de combate entre manifestantes y carabineros de chile carabineros de chile es una fuerza policial que es de carácter militar el artículo 1 de la ley que regula carabineros de chile dice que es una policía militarizada y eso se condice con su formación con su instrucción con la doctrina que ellos con las que ellos se forman y también con mucha parte del equipamiento con el que cuentan mira por ahí la última cifra que han salido estamos hablando de que en estas semanas se han utilizado más de 97.000 bombas lacrimógenas aproximadamente 10.000 granadas de mano granadas lacrimógenas de mano fuerza policial además que viene hace años y años actuando como una verdadera fuerza de ocupación en las regiones del sur implicada en el conflicto mapuche-chileno o chileno-mapuche y que ha sido el actor principal atendió de que el gobierno tuvo que suspender el estado de sección constitucional de emergencia debido a que el estado de emergencia a diferencia del estado de sitio y del estado de asamblea lo puede dictar unilateralmente el gobierno sin autorización del congreso pero a los 15 días necesita autorización del congreso y el gobierno no tenía la mayoría en el parlamento para mantener el estado de sección por lo tanto retiró a los militares de las calles aunque se ha mantenido la amenaza militar como cuestión abierta en el debate público en la semana siguiente aquí no hay un rumor de pasillo no aquí la cuestión de la amenaza militar ha estado y está vigente más allá de la resistencia institucional que hay a ello el presidente convocó al consejo de seguridad nacional que es una instancia consultiva donde están representados los cuatro jefes de las fuerzas armadas y de orden es decir ejército de aviación marina y carabineros de chile más las grandes autoridades las más altas autoridades de los poderes civiles es decir cámara diputada o senado contraloría general de la república y corte suprema en ese consejo de seguridad nacional todos los poderes civiles se negaron rechazaron una respuesta a un militarista a la a la a la a la revuelta y en algunos casos incluso en el caso del contralor general de la república señalando que la convocatoria al consejo de seguridad nacional había sido inconstitucional e ilegal debido a que el consejo de seguridad nacional está destinado a prever a ver cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y no con orden público que era el problema que se ha desatado en el país hay un evidente problema de control del orden público por parte del gobierno habida cuenta de la ilegitimidad sobreviviente en la que ha en la que ha llegado a estar estamos hablando de un gobierno que prácticamente no se puede desplegar en la calle estamos hablando de amplias franjas de la ciudadanía que lo rechazan en las encuestas de la encuestadora de las consultorías en manos de las derechas le están dando al presidente Piñera un apoyo entre el 10 y el 5% y con una movilización callejera en prácticamente todo el país en todas las ciudades del país y que tienen su punto neurálgico en el centro de Santiago en la ex plaza Italia que se le ha rebautizado como plaza de la dignidad dentro de un conjunto de rebautizajes que se ha hecho en muchos lugares del país se ha bautizado nuevamente a varias plazas o calles se han derrumbado monumentos y se ha desatado una ola de impugnación popular social creciente al modelo y eso tiene en la impugnación constitucional en la demanda en la exigencia por una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente es decir no redactada por los poderes constituidos no redactada por el Congreso Nacional su pilar esencial junto con el rechazo a las violaciones a los derechos humanos que se vienen viviendo y hace dos semanas un conjunto de fuerzas políticas con esto voy terminando para dar paso a los comentarios a las preguntas pero voy a reseñar esto que es muy importante porque tiene que ver con cuál es la situación actual en qué punto se encuentra hoy día este proceso un conjunto de fuerzas políticas del gobierno y de la oposición digamos la sumatoria de los partidos del gobierno de Piñera más los partidos de la ex-conceptación más una parte del Frente Amplio han concurrido a la suscripción de un documento que establece las bases mínimas para el proceso constituyente y esta última par de semanas el debate ha estado en torno a los términos de ese documento algunos somos muy críticos de esos términos voy a reseñar muy a grosso modo eso para después quizá abordarlo en la segunda ronda pero todo proceso constituyente en la historia de la humanidad implica una puja una disputa entre los poderes constituidos y el poder constituyente entre las instituciones constituidas entre la clase política y las clases dirigentes que han sido propias de esos poderes constituidos y el poder constituyente que impugna la legitimidad y la eficacia de ese régimen previo y en este caso bueno y cada proceso constituyente es muy singular en cuanto a el grado de radicalidad y profundidad con que esa puja se da y en el resultado de esa disputa hay procesos donde el proceso implica un poder constituyente que pasa por encima totalmente de los poderes constituidos y hay procesos donde los poderes constituidos logran amarrar logran controlar la fuerza constituyente y logran un proceso más bien pactado y transaccional y entre medio hay un sinnúmero de grados digamos de distintas formas en las que eso se puede se puede concretar y en el caso de los términos de este documento a juicio de las posturas críticas a él se le da un control muy fuerte por parte de los poderes constituidos al proceso constituyente en curso se instala una comisión técnica que le da mayoría a las fuerzas continuistas y más bien que le anhelan un cambio más bien cosmético y no sustancial al orden constitucional se establece un sistema electoral y de presentación de candidaturas que mantiene el sistema actual y que por lo tanto se le da una posición de privilegio de mayor facilidad a los partidos políticos constituidos en relación a las fuerzas que se han movilizado este mes y medio y se instala un quórum de funcionamiento de la asamblea constituyente de dos tercios es decir la aprobación del texto constitucional requiere dos tercios de la convención constitucional como se le ha llamado por parte de las fuerzas que han concurrido a este documento lo cual mantiene un poder de veto en manos de las fuerzas conservadoras que han sido precisamente las que se han opuesto todos estos años a transformaciones sustantivas al orden constitucional y a este modelo neoliberal que ha producido esta gigantesca revuelta o quizás habrá que ver en el transcurso cómo se va desarrollando quizás revolución que se está viviendo en nuestro país eso nos queda un ratito para comentarios e interpelaciones gracias a los dos por su intervención nos han dado dos perspectivas del asunto espero palabras pero mientras yo lanzo una primera pregunta urgente entonces vamos a tener una constitución nueva o vamos a tener en Chile una reforma de la que hay a qué escenario nos vemos alocados con ese acuerdo de los partidos es suficiente para pasar a una fase constituyente plena que dé como fruto una constitución que ya no le deba nada al pinochetismo o vamos a tener que transaccionar también eso yo creo que el gran problema tiene que ver con el carácter que parece ser fallido del proceso me explico un filósofo ruso Gersen que decía que cuando se producen cambios en las sociedades todos estamos esperando ansiosos que aparezca el heredero el hijo de la época que va a conducir los nuevos destinos y normalmente decía Gersen las épocas de turbación no aparece ningún heredero solo hay dice una viuda embarazada una viuda embarazada la palabra viuda significa hueca y embarazada significa preñada es una contradicción en los términos eso significa que lo que nace de allí es un ser que no es capaz de hacerse cargo del proceso pues bien da la impresión de que este nuevo proceso constitucional se podría terminar sumando y desgraciadamente es así en juicio se podría terminar sumando al conjunto de instituciones que terminan por caer en esta crisis me explico en Chile los militares llegan después de la dictadura esto es insólito los militares y la policía llegan siendo las instituciones más respetadas después de la dictadura y van perdiendo los últimos años por casos de corrupción y ahora pierden lo único que les quedaba que era el miedo antes nosotros nos imaginábamos en Chile que si salían los militares a la calle no había forma de hacer algo en esta pasada los militares estaban aquí de pie y la gente estaba saqueando el supermercado atrás y pasaban al lado militar porque saben que no tienen ni siquiera la legitimidad para poder disparar entonces el presidente Piñera cada decisión que fue tomando fue destruyendo todas las instituciones incluso aquellas las más terribles y sórdidas el consejo de seguridad nacional fue destruyendo las instituciones militares las instituciones policiales y entre otras cosas usa como ficha de cambio de todo el conflicto una herramienta tan importante como el cambio constitucional y la pone al frente y dice esto estoy dispuesto a dar como todos saben que no está dispuesto a dar otras cosas y por tanto deja la constitución como algo que es menos importante que el resto de las cosas y la gente dice bueno pero esto no es lo que estábamos esperando estábamos esperando la noticia de un apoyo social de un sistema benefactor pues bien entonces la situación es bien dramática a mi juicio el día uno esto logró tener una cierta energía y a poco andar errores mediante varios de ellos del documento mismo pero también de la situación política contingente el acuerdo se ha ido devastando hubo un gran esfuerzo de subir al partido que fundó del fundador de la constitución al acuerdo cosa que era un error probablemente era lo más conveniente que quedaran fuera pero hubo un gran esfuerzo hasta los sectores de izquierda que estuviera la UDI cuyo fue un es el partido que mejor era pinocitismo o sea de hecho el creador de la constitución es el fundador de la UDI bueno y hay un segundo factor que se dice muy en simple y cuál es el proyecto que tenemos porque cuando uno dice bueno hay que cambiarlo esto uno tiene que venir con algo cito a Milton Friedman cito a Milton Friedman él decía uno mientras los tiempos están difíciles para nuestras ideas tiene que existir tiene que estar hablando cosas diciendo cosas tenía el proyecto allí escrito y trabajando y cuando venga la oportunidad que siempre es una crisis decía él entonces hay que entrar bueno hoy día efectivamente los sectores de izquierda se quedaron muy cortos desde el punto de vista de la propuesta política muy cortos y sencillamente de hecho son denostados por los miembros del movimiento social entonces el asunto se ve más complejo yo creo que el proceso constitucional no va a terminar va a terminar yo creo que una constitución si estas cosas tienden a funcionar pero no va a terminar con una constitución que en el fondo nos libere de los fantasmas puede ser una constitución que incluso sea súper distinta a la de Pinochet puede ser que efectivamente sea emancipador en muchos aspectos puede ser el texto perfecto pero desde el punto del significado político de esa constitución no va a ser capaz de emancipar y bueno e indudablemente capaz que el texto tampoco no sea si lo primero que quisiera señalar es que el documento no es un hecho consumado el documento usted lo puede que quiera verlo tiene dos páginas entonces establece un conjunto de normas de principios pero muy acotado e instar a esta comisión técnica que les mencionaba que es la encargada de especificar y determinar con mayor detalle las reformas constitucionales y legales que son necesarias para implementar el acuerdo y resulta que a los pocos días de suscribirse el acuerdo las fuerzas políticas que lo suscribieron han salido con interpretaciones distintas de buena parte de los contenidos del acuerdo y en particular de aquella cuestión que es muy esencial que tiene que ir con los dos tercios como corum de aprobación del texto constitucional por parte de la convención constitucional que eventualmente se elegiría entonces no es un hecho consumado es posible que este acuerdo detone por dentro porque todavía no ha sido concretado las reformas constitucionales y legales que son necesarias para llevarlo a cabo por otra parte desde el mundo social hay un actor que no se ha mencionado todavía que tiene que ir con el mundo social movilizado que se ha articulado en torno a un conglomerado que se llama unidad social donde están las principales organizaciones sociales del país las principales organizaciones del mundo sindical de trabajadores del mundo feminista del mundo socioambiental del mundo por la educación y ese conglomerado ha rechazado de plano los términos del acuerdo y no solo eso sino que en el sinnúmero en las cientas de asamblea y cabildos populares que se han levantado en estos 47 días en la mayor parte se ha rechazado también el acuerdo y desde el día uno de firma del acuerdo el acuerdo se presenta en sociedad a las dos de la noche pasando un jueves para un viernes a las dos de la noche en una conferencia de prensa donde estaban sus suscriptores el mismo día viernes la movilización continuó con prácticamente la misma intensidad que los días anteriores y si bien ha amainado en algunos lugares la masividad esto se ve más bien a la respuesta represiva y militarista que va siendo media también en quienes y ahí me involucro también en quienes estamos yendo a la calle a manifestarnos en condiciones de represión militarizada o sea lo que les mencionaba van 25 muertos pero también miles de heridos miles de detenidos 250 personas que han perdido sus ojos el documento señala un itinerario este itinerario en resumidas cuentas es que en abril hay un plebiscito de entrada donde se nos pregunta si queremos una nueva constitución y cuál es el mecanismo para hacerlo si es una convención constitucional electa 100% para este efecto o si es una convención mixta de mitad de parlamentarios actuales con delegados constituyentes electos para esta ocasión o si es una convención constitucional como les decía 100% electa para esto en octubre estaría siendo la elección de los delegados constituyentes lo harían coincidir hay elecciones regionales y municipales lo harían coincidir con esa elección y por lo tanto la convención constitucional eventualmente estaría entrando a funcionar a fines del 2020 y tendría nueve meses de funcionamiento prorrogables a tres eventualmente lo que quiere hacer el gobierno es que en 2021 se dé el plebiscito de ratificación del nuevo texto constitucional junto con la elección presidencial y parlamentaria que está prevista para ese año pero con las condiciones que les mencionaba es muy probable que hay una situación de entrampamiento por la instalación de este quórum por la implementación de este quórum porque la derecha ya ha salido diciendo que ellos no están por ceder en cuestiones que son centrales para ellos como por ejemplo sin número de materia pero dentro de eso tiene que ver con uno de los argumentos que se ha señalado por parte de los defensores que es que los dos tercios no son tan graves porque lo que no llega a acuerdo constitucional después puede ser legislado por quórum simple pero la derecha salió diciendo no nosotros no vamos a ceder en eso nosotros lo que hoy día de dos tercios después para cuando lo estemos discutiendo en sede legislativa también va a ser dos tercios entonces y va a poder jugar con porque lo más posible a no ser que haya un cataclismo electoral descomunal es que la derecha y los sectores más conservadores vayan a tener ese un tercio más uno de los votos de la convención constituyente entonces es muy probable que el proceso se entrampe que la derecha y los sectores más conservadores pongan en sida de la mesa la única posibilidad de reactar una nueva constitución en la medida de lo posible es decir una constitución que es vaciada de contenidos que no permita marcar un punto de inflexión que nos permita posteriormente ir desmontando ir superando ir reformando todo este entramado jurídico legislativo que les mencionaba que sustenta legislativamente al modelo neoliberal entonces posiblemente también desde nuestro sector desde los sectores que queremos impugnar el modelo neoliberal probablemente también nuestra tarea hoy día sea obtener ese un tercio más uno de la convención constitucional para también tener nuestro propio poder de veto y lo más probable es que si es que eso sea así es que lo que haya sea una discusión constitucional en la instancia constituyente que sea altamente difícil de llevar a cabo porque las posiciones en disputa están en lugares diametralmente opuestos tenemos una derecha muy recalcitante que no va a ceder en la reforma de los pilares centrales del modelo y por otra parte tenemos amplias franjas de la ciudadanía del pueblo chileno que queremos modificar cuestiones sustanciales del modelo para ir reemplazándolo por otro y eso además va a coincidir con una elección presidencial y parlamentaria en víspera de una elección presidencial y parlamentaria entonces imagínense ustedes la tensión que va a haber además con la incertidumbre acerca de un gobierno con las características que le estaba comentando con unos niveles de rechazo altísimo con una calle que está literalmente incendiada por así decirlo con altísimos niveles de confrontación en las calles y de masividad también hay una artista que es bastante violenta de confrontación pero también hay una masividad a pesar de esa violencia que se ha mantenido en prácticamente toda la ciudad y los pueblos del país entonces no sé si un gobierno en estas condiciones aguante dos años y medio o más lo más probable es el bloqueo entonces eso Ana quería decir algo acepto peticiones habla fuerte porque no se grabará bueno lo que procedía es la dimensión de dinero y soja es la dimensión que ha tenido la propia necesidad de la gente para entrar a la mesa de profesional y para cambiar los comités de la calle y las comisiones de sociedad de protesta y de domicilio no lo hace denuncia un proceso constituyente que es un salvatidad y la izquierda pica la prueba básicamente todo lo que ha sucedido en acuerdo con lo que ha indicado la fuerza es de la civilización que no está presentado ahí no tanto no son ni siquiera algunos de ellos los presidentes de los partidos políticos son parlamentarios que muchos han sido desestimados por los porque son las cosas que muchos se representan además luego han hablado del texto del acuerdo general uno porque los dos textos se pueden subsanar después dejando las materias que no puedan ser aprobadas ahí para la legislación ordinaria es que las materias que están en la prescripción son materias constitucionales no son de los partidos de los partidos que todo el mundo está como improvisando como haciendo unas propuestas que pueden conllevar que conmigo se convirtan después la explica que primera en última instancia es un proceso que además tiene que señalar que el proceso es un paro de los partidos y que tenemos un proceso que sea en consecuencia la perpetuación de poner el neoliberal o que se ha costado en la casa porque se ha costado por el hecho pesado por el mismo entonces yo creo que es que me da la afirmación porque cuando te gusta que decir lo que nos queda es tanta también reflexión de los partidos que quizás podría que considerar que en su frente más que entrar al tramo que han diseñado para la de los partidos que se ha claro hay una hay una microhistoria de esta situación que también determina los juegos políticos esa es una semana muy urgente o sea esto viene a ocurrir un día donde la violencia esta vez sin transmisión de televisión solamente había sido más intensa para el gobierno que incluso los primeros dos días y Piñera iba a tomar la decisión de convocar a estados de sitio para que los militares salieran pero salieran a disparar y él había llevado un ministro interior que era entre comillas de los dialogantes y pacifistas y a una vocera de gobierno nueva que era de los dialogantes y pacifistas entonces tenía dos pacifistas con una pistola en la mano y ellos le dicen por favor le dicen denme 24 horas para conseguir un acuerdo con la con la oposición y ahí entonces y me acuerdo para qué para un cambio constitucional entreguíamos eso y avancemos por esto era la desesperación porque ese martes precedía a un día jueves donde se concurría el aniversario de un asesinato emblemático que había hecho este gobierno a un mapuche el año anterior que era el asesinato de Gatrillanca cuando estaba en Chile exactamente y que había sido una tonelada de mentiras lo que se había dicho en ese instante y que habían quedado todas demostradas además como tal pues bien entonces el cóctel fue un chantaje a la oposición muy fuerte con un ministro de Hacienda que aparentemente llamó a dos o tres de los líderes además y les dijo que si esto no calmaba la violencia era posible que el viernes o el lunes hubiese corrido a bancaria por tanto la oposición gran parte de sus partidos quedan prisioneros de un relato donde están la crisis económica acá los militares allá y una salida constitucional que tendrían que salir celebrando y eligen la puerta más fácil pero que efectivamente sin profundidad política sin sentarse y decirle ok nos sentamos pero a ver las condiciones del acuerdo en el fondo tienen que quedar claras incluso antes del proceso de negociación los básicos después vemos otras cosas pero el acuerdo básico tiene que estar claro y eso es lo que no se hizo se operó con un acuerdo genérico que después entonces en esa noche se transformó en lo que se transformó si yo si bien no sabemos cuándo pero yo creo que la constitución de 1980 está muerta yo creo que por parte de gracia de hecho se lo dio mismo Piñera cuando violó la constitución al dictar el estado de emergencia y cómo se desplegó en ese momento las fuerzas militares en las calles ahora ¿cuándo y cómo se hará eso? es algo que todavía es incierto nosotros quisiéramos todavía modificar los términos del acuerdo en el sentido que hemos reseñado mucho o sea rebajar el quórum instalar otras condiciones de participación hay cosas que no he mencionado pero por ejemplo la rebaja de la edad para votar la participación de los chilenos en el exterior condiciones de igualdad entre los partidos políticos actuales y los independientes etcétera si es que eso no se lograra lo que les mencionaba lo más probable es que aquí haya una situación de entampamiento donde la única opción de una nueva constitución posible sería una constitución como decía en la medida de lo posible acorde al continuismo una transformación constitucional gatopardista donde las cosas el texto de la constitución cambie pero en la nueva constitución no haya nada sustantivo no hayan contenidos que permitan ir entrando en una nueva época histórica en el país pero de todas formas va a haber una elección presidencial y parlamentaria donde el debate político va a estar muy muy marcado por la cuestión constitucional y sin duda el proceso constituyente que se ha abierto no va a cerrarse hasta que haya un reemplazo de esta constitución por una por una vía constituyente y no solo por una reforma constitucional porque es de tal magnitud lo que ha pasado que es muy difícil darle una cierta reversibilidad y lo que ha hecho en esas condiciones el gobierno es intentar jugar una carta destinada a ganar tiempo tratar de que amaine la protesta social y tener una disputa político-constitucional en mejores condiciones en unos años más si es que no el mismo 2021 eso a ver faltan cinco minutos para las tres pero tengo dos palabras no acepto más lo siento Alejandro bueno Alejandro Alejandro porque es chileno mi amigo chileno tú después tú hay un debate en cuanto a la sistematicidad de las violaciones Nosotros sostenemos fehacientemente que hay sistematicidad cuando hay un Estado que ha preparado sus fuerzas para esto. Esto no surge de la nada, las fuerzas represivas no sacan de la nada cosas como la tortura, como la desaparición, como la ejecución extrajudicial o como la quema de cuerpos que ya han sido abatidos, como ha sido demostrado en algunos casos. Esto dice relación, como decía, con una formación de la policía y de los militares chilenos que está directamente involucrado con lo peor de la política global, con el imperio estadounidense, con el envío efectivo a la Escuela de las Américas que sigue en funcionamiento, con la instalación en Chile de una base militar policial en la región de Valparaíso, en Concon, en conjunto con Estados Unidos, donde se ha adoctrinado y preparado las fuerzas para escenarios de convulsión social como la de actual. tiene el antecedente además de la participación de los efectivos chilenos en la intervención de Haití después del golpe que se le hizo, el golpe injerencista que se le hizo a Yalbentán Aristide, y con la continuidad de unas fuerzas más que están cooptadas por un sector de la política y de la sociedad chilena. Eso no ha tenido ninguna modificación sustantiva después de la electora militar. A ver, suponiendo que la violencia en democracia pueda llegar a ser legítima, en este contexto que está viviendo el pueblo brasileño y en el que cumplió la ley de una democracia, se muestra violento, ¿cabe decir que esta violencia es legítima y democrática? La legitimidad, uno tiene dos formas de analizarla. Los sociólogos entendemos la legitimidad como un hecho, no como, no es a mí que me parece que es legítima. Y el hecho es que el grueso de la ciudadanía en un evento que es inusual en Chile por completo, en Chile normalmente la respuesta, el 30% de la gente está de acuerdo con que alguien pueda protestar por algo, muy poquito, muy bajo a nivel estándar latinoamericano. La gente no le gusta y la gente protesta. Es curioso, incluso por cosas que son injustas. Luego, en momentos más críticos como el 2011 o ahora, los medios que se han utilizado para protestar normalmente crecen en las encuestas hasta un 60%. En este caso ha habido un apoyo implícito y explícito, sobre todo en los primeros días, de un modo muy radical, a la violencia. Porque básicamente toda la violencia se depositó en aquellos objetos que en la ciudad simbolizaban algo real de todo este proceso anterior. Lo que más se rompía eran farmacias, habían tenido un escándalo de colusión, supermercados, escándalo de colusión. Lo que más se rompía era el metro y los autobuses, que tienen que ver con una tragedia durante 20 años, desde que se reformó el sistema de transporte en Santiago, que había derivado de muchísimo gasto público, muchísimo gasto privado, y un sistema horrible, que había terminado siendo para la gente incluso peor, que el que se había solicitado cambiar, que era ya bastante malo. Entonces, el conjunto de acciones iniciales parecían responder a un patrón que sistemáticamente y todavía son preferentemente un patrón en cierto tipo de instituciones que reflejaban, se rompían los cristales de las AFP. Si un comerciante pequeño ponía un cartel y decía, yo soy un comerciante pequeño, este es el negocio familiar, la gente no lo rompía. Entonces, efectivamente hay una preocupación de legitimidad que se va rompiendo a medida que va pasando el tiempo, porque a medida que va pasando el tiempo, también efectivamente grupos que profesionalmente, entre comillas, se dedican a la delincuencia, empiezan a aprovechar las instancias y dejan de hacer otros delitos. De hecho, bajaron todos los otros delitos y se dedican al saqueo. Pero es aprovechando el escenario correspondiente. Entonces, se empieza a hacer complejo. Por eso, si un gobierno toma medidas radicales, tú vas a poder separar claramente la manifestación política de lo que son personas que se están aprovechando las condiciones para poder efectivamente obtener. Otra cosa que fue atacada fuertemente son los bancos y las AFP. La AFP, privado de pensiones. En Chile el sistema es privado. Y las AFP son odiadas, pero... Los bancos y las AFP además tienen unas utilidades espectaculares, totalmente en contradicción con la realidad de lo que entregan. Entonces, de hecho, una de las plazas más exitosas del Banco Santander en el mundo es Chile. Chile es un país muy pequeño, tiene 17 millones de habitantes y bancarizados en la banca privada, no en la banca pública. Tendrá un millón y medio. Y eso produce 3.500 millones de dólares anuales de utilidad. O sea, es una cosa espectacular. Alejandro. Alejandro. Quería hacer una pregunta sobre el acuerdo. Y no tienen ningún modo de duda porque... Levanta la voz. Sí. Me gustaría entender la Bíblia que se le hace al procedimiento de todas las cosas. Es decir, no cabe la procedimiento de ver que estos dos textos es una posibilidad de que no se repita lo mismo que hace la Constitución de 1980, que está en la visión justamente del mando vencedor en la propia Constitución, que perdura esta línea de otro. Es decir, claro, la línea que se le hace desde la izquierda generalmente a este acuerdo es justamente que los dos textos van a evitar, obviamente, un abranador, ¿no? Por parte, entre comillas, de las fuerzas sociales que están demandando una transformación de la Constitución. Pero, de algún modo, pareciera ser como que eso era justamente lo que significaba la Constitución de 1980, ¿no? Que era minoría, o que digamos que la dirección de la minoría se había plasmado la Constitución de 1980. Entonces, la pregunta es, ¿no es posible interpretar o hacer una lectura como que estos dos textos justamente evitarían esa misma situación una planadora de vuelta? En el sentido, digamos, de que esta convención constituyente, de lo más probable que va a salir, también sea un reflejo fiel de lo que está pasando en la sociedad de Ximena. Es decir, que realmente la sociedad de Ximena quisiera buscar y que la sociedad no tendría que ser una prefacia también de la propia Constitución constituyente. Esa es la primera pregunta. La segunda que quería hacer, Alberto, es que me gustaría saber cómo tú podrías explicar, componga todo lo que ha expuesto ahí, con datos, con toda esta inercia que pareciera cuestionar el modelo. ¿Cómo sale el texto de Ximena cuando todos los indicadores dicen? O sea, se supone que Ximena es el mal de todos los males, no lo representa lo peor de la sociedad civil. Un empresario corrupto, que siempre está al borde de la ley, que representa lo abuso, etc., etc., que es una figura que es el mal de todos los males. ¿Qué sale el texto? ¿Qué sale el texto de Ximena? No, no quisiera aplazar el almuerzo de todos, pero no quiero dejar pasar la pregunta anterior relacionada con la violencia. En el preámbulo de la Carta Universal de Derecho Humano, se establece el derecho a la rebelión frente a los regímenes opresivos. Ahora, no toda violencia es legítima, y para eso, para evaluar cada tipo de violencia, me parece que hay que hacer dos cuestiones elementales. Lo primero es, una buena parte de las formas de violencia que desata una movilización social, tiene que ver con violencia contra las cosas, que es distinto a la violencia contra las personas. Me parece ahí una diferencia central. Y en cuanto a lo referido, violencia contra las personas, hay que involucrarlo siempre con la legitimidad de la defensa de una movilización social frente a la represión que desatan los estados frente a muchos de estos procesos de movilización y protesta. Y ahí es central el criterio de la proporcionalidad. Y en esos distintos parámetros que menciono, me parece que la revuelta en Chile ha cumplido, en general, con una altísima inteligencia y legitimidad en el uso de la violencia que ha hecho. También hay que distinguir el trigo de la paja en esto, porque muchas de las acciones que se le imputan a la revuelta social tienen una autoría, por decirlo poco, bastante oscura y desconocida. Buena parte de la quema de las estaciones de metro tienen un nivel de sofisticación en cuanto a cómo se llevaron a cabo, que es muy difícil pensar que fue por parte de manifestantes. Y hasta el día de hoy hay participación comprobada de policías, de militares y de personeros de derecha o involucrados a la derecha, involucrados en saqueos y en hechos de violencia. Entonces ahí hay que distinguir distintos tipos y formas de violencia. En relación a la pregunta en cuanto a la defensa que se puede hacer de los dos tercios en que no se lleva a cabo una planadora de vuelta, el tema es que aquí la planadora tiene que ver con lo que se hizo durante la dictadura. Cuando tenemos un régimen democrático no puede ser que el entramado jurídico institucional en lo esencial esté derivado de decretos leyes, de leyes y de una constitución derivada de la dictadura. Entonces el establecer un quórum de dos tercios impide que se manifieste la voluntad democrática del pueblo para tomar decisiones que son las decisiones elementales en una sociedad y que pueden permitir la reedificación institucional, la refundación institucional democrática del país. Cuando se le da un poder de veto a los sectores conservadores, a las derechas, que les basta solo tener un tercio más uno de los votos de la convención constitucional, lo que se está haciendo es dejándole como poder a esos sectores el mantener la continuidad de la constitución de 1980 o bien que estos permitan una nueva constitución que esté vaciada de contenido y que debido a que, está bien, el debate constitucional puede partir de una hoja en blanco, pero el régimen institucional, el régimen político, el entramado de poder, las correlaciones de fuerza en las sociedades no son una hoja en blanco. Entonces el veto, el poder de veto no es tan, está bien, hay un veto cruzado, hay una posibilidad de que la izquierda o el pueblo movilizado obtenga un tercio más uno de los votos y podamos impedir la reacción de una nueva constitución continuista. Pero eso implica que se mantiene la vigencia de la constitución de 1980 y se mantiene el modelo. Y aquí hay una situación de urgencia social. O sea, aquí la gente está arriesgando sus ojos, arriesgando su piel, arriesgando su vida incluso, porque hay una urgencia social en nuestro país. Porque hay pensiones de miseria, porque hay un endeudamiento gigantesco, porque la gente ya se colmó el límite de la paciencia ante los abusos, ante la burla, ante el descaro de los sectores dominantes. Entonces, a mí me parece que todo establecimiento de un quórum supramedioritario para una decisión constitucional, le deja un poder de veto que no es simétrico. En la disputa constituyente no se da en condiciones de igualdad. Entonces, el veto corre mucho, como carta, mucho más favorable para los sectores que quieren la continuidad y para nosotros nos pone un obstáculo, una barrera más. Me queda la respuesta. Lo siento, lo siento. Lo hago rápido. Sebastián Piñera, él decía que era un multimillonario, empresario, que cuando entró en política no lo querían recibir, y puso mucho dinero y ganó, fue presidente una vez. ¿Y por qué fue presidente? Porque la gente dijo nos va a traer dinero. Nos va a traer dinero. Yo miro para el lado un poco y cuando vuelvo a mirar, hay dinero. No sé cómo lo consiguió, pero él sí. Eso pasa en su primer mandato. En su primer mandato es un desastre políticamente, pero le va bien económicamente. Efectivamente, fue probablemente el gobierno donde más aumentó el ingreso de los hogares por razones ajenas a su gobierno. Había subido mucho el precio del cobre y había habido un terremoto, lo que obligó a hacer políticas keynesianas de apoyo social y, por tanto, llegó plata a los hogares. Pues bien, entonces la gente recordaba al gobierno de él como un gobierno próspero, pero políticamente inaceptable. Lo detestaban. ¿Qué es lo que pasa después? La incapacidad política, esto ha pasado todas las veces en la historia, la crisis del 29 y el insultamiento del fascismo, qué sé yo, la izquierda no es capaz de tener un proyecto. No es capaz de cruzar el río y hacer cosas interesantes. No es capaz de decir, mire, sí, efectivamente esto es una ruptura y yo quiero proponerle lo siguiente. La nueva mayoría hace una propuesta melisroa, solo un ejemplo de las seis frases que articulaban el proyecto educacional de Bachelet, que era el corazón de la reforma. Cuatro, no tenía sujeto verbo y predicado. Era un texto que no tenía que decir nada realmente. Y luego en su gobierno ella se desdice y retrocede. Luego sugiere el Frente Amplio y lo más provocador que hace el Frente Amplio desde su fundación es pedir que se baje el salario de los parlamentarios. Eso es lo más radical que se propone. Entonces, frente a eso, frente a, tú no tienes ninguna respuesta. La derecha astutamente plantea este tema de que Chile se va a convertir en Venezuela con la izquierda. La izquierda lo único que dice, no, no, nosotros no somos Venezuela. Y punto. Y entonces no hay proyecto. Y frente a eso la gente dice, bueno, si no hay proyecto, lo único que me queda es que por lo menos alguien traiga dinero y yo pueda mantener esta bicicleta de la deuda andando, porque es la única forma que tengo para vivir. Porque la derecha decía una cosa muy simple. Tú le decías, ¿y cuál es tu modelo? Tanto que me preguntas a mí por mi modelo. Y te decía, abre la ventana y mi modelo está allí. Y en la realidad siempre pesa mucho más. Y por tanto, ese es el factor fundamental por lo cual se fue a buscar de nuevo a Piñera. Pero él entendió que era una apoteosis del neoliberalismo y solo era la última oportunidad. Bueno, gracias a todos por haber aguantado.